El proyecto circular de Atlantic Copper ha sido declarado de interés estratégico por la Junta de Andalucía y tiene el respaldo explícito del Ayuntamiento de Huelva, de la Autoridad Portuaria, del Gobierno Central y de la Unión Europea. Es un proyecto de economía circular que está alineado con las políticas de desarrollo sostenible, de transición ecológica y de autonomía estratégica. Quédate que te lo contamos. Estas políticas aportan a la sociedad empleo y la capacidad de disponer de las materias primas necesarias para poder seguir fabricando equipos sin los que hoy en día nos resulta difícil pensar que podríamos vivir, como son los móviles y los ordenadores. Con una inversión de 360 millones de euros y la creación de 350 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, Circular reintroducirá en el mercado metales imprescindibles para la transición hacia la sostenibilidad y el progreso, como son el cobre, el oro, la plata, el paladio y el platino. La materia prima proviene de los móviles, ordenadores y otros aparatos electrónicos que han sido previamente desmontados y tratados por gestores autorizados, los cuales separan estos metales de otros componentes como el acero, las baterías y otras piezas de plástico. Circular está actualmente en fase avanzada de construcción y ya está generando empleo y beneficios económicos locales. Solo existen en el mundo siete plantas similares en países tan avanzados como Suecia, Alemania o Japón, lo que coloca a Huelva a la cabeza mundial del cuidado medioambiental. Circular creará empleo y riqueza para Huelva. Estar a favor de este proyecto es apostar por el progreso social.